El feminismo es nuestra respuesta para mejorar una sociedad desigual que se ha sostenido sobre la explotación y opresión de las mujeres. Esta es una de las frases que abre el manifiesto del 8M en San Sebastián de los Reyes en 2022, un documento que suscriben Partido Socialista, Partido Popular, Ciudadanos, Izquierda Independiente, Podemos, Más Madrid Izquierda Unida Eco y el concejal no adscrito Ismael García Ruiz. Con él aprovechan este 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, para hacer una llamada de atención sobre las desigualdades que todavía existen en nuestras sociedades y que la pandemia de COVID-19 ha evidenciado todavía más. Es importante seguir realizándolo, sobre todo por aquellas desigualdades que seguimos sufriendo a las mujeres, sobre todo que la pandemia nos ha demostrado y nos ha puesto en aviso de las desigualdades que siguen existiendo tanto en el ámbito familiar como en el ámbito laboral. Así que os esperamos a toda la ciudadanía en esta lucha y en esta reivindicación este 8 de marzo. La lectura del manifiesto completo será el acto central de un programa para celebrar el 8 de marzo en Sanse, que se extenderá del 2 al 11 de marzo. Entre las actividades, la inauguración del mural de Almudena Grandes, que ya da nombre al Centro Municipal de Igualdad. Un acto abierto al público que tendrá lugar el lunes 7 de marzo a las 6 de la tarde y en el que participarán alumnas de la Escuela Municipal de Música. Totalmente un homenaje a una mujer que luchó por la memoria, pero sobre todo que luchó por los derechos de las mujeres. También habrá cine, exposiciones, visitas guiadas y una actividad nueva titulada Ponle Foco que llevará a las y los participantes a dar un paseo fotográfico urbano para que puedan inmortalizar con sus móviles las escenas evocadoras de lo que significa el Día Internacional de las Mujeres, imágenes con las que en abril se montará una exposición. Las plazas son limitadas, por lo que esta actividad requiere inscripción previa. Pero 2022, además, es un año especial. La anterior delegación de la Mujer, hoy de Igualdad, cumple 35 años, aniversario que se celebrará con la presentación de la publicación 35 años de historia de la Concejalía de Igualdad Mujer, acto que tendrá lugar el mismo 8 de marzo a las 11 de la mañana en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. Es necesario reivindicar este aniversario, sobre todo por la apuesta que hizo en su momento este municipio, por reivindicar los derechos de la mujer y sobre todo por las personas y las mujeres que trabajaron y que trabajan en la delegación día a día, porque lleguemos a una igualdad real ya. El programa completo del 8 de marzo en Sanse ya se puede consultar en la revista La Plaza y en la web municipal.